Bienvenidos al Magazine Ciudadano, un espacio de comunicación con toda la ciudadanía parleña, para dar a conocer los hechos más destacados de la cotidianidad de nuestro municipio. Empezamos. En Parla, los candidatos tienen la voz. Teniendo en cuenta la importancia que las elecciones municipales a la alcaldía tienen para el futuro desarrollo de nuestro municipio, y como único medio televisivo de Parla, este canal presentará los días 9, 10, 11 y 12 de mayo una serie especial en donde los candidatos tienen la voz, el cual permitirá que cada uno de los aspirantes a la alcaldía de Parla den a conocer a todos los parleños sus propuestas para la ciudad en la siguiente magistratura. Por ello, y de forma plural, vamos a ver y a escuchar a Miguel Ángel López, del Partido Popular, Juan Carlos Machuca por Unión, Progreso y Democracia, Antonio Sánchez de Izquierda Unida y José María Faile del PSOE. No olviden que la cita es desde el 9 al 12 de mayo aquí en Parla TVWeb. ¡Gracias!